Lamentamos informar, en el día de la fecha, el fallecimiento de seis comprovincianos por COVID-19. Se tratan de dos vecinas de la ciudad de Formosa, Elena, de 71 años, y Fanny, de 55 años. Un vecino de Estanislao del Campo, Leoncio, de 70 años. Una vecina de Vaca Perdida, Lucía, de 47 años. Un vecino de Pirané, Leonardo, de 65 años. Y un niño de Costa Alegre, Tobías, de tan solo nueve años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.